Mancilla la tiene para Quilmes, arranca sobre la zona del medio, toca cortito para Romero, Romero levanta para Mancilla pero marca en el fondo, bien recuperando la Germán Re, rebota Mancilla, se va fuera de la cancha, laterales para estudiantes por la izquierda, 16 minutos 40, se cumplen de este segundo tiempo, el partido empatado 0 a 0, después llegan los Pumas, frente a Australia en el estadio gigante de Rosito, cuando va la gata Ferrande, la gata la abrió, la tiró para Jara, entró para la derecha, está habilitado, se entró para Zapata, la tocó cortito, ahí está Romantik, ¡oh, gol! Estudiante, Román Martínez, Román llegó de la puerta del área penal, a los 17 minutos del segundo tiempo, describió una parábola ella, la pelota en la sábado de la tarde, se levantó y se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero de Trípode, frente al arco y a la mirada del portero de Quilmes, abrió el pie, le pegó sutilmente a colocar, entrando casi desde el punto del penal, un remate de Román Martínez abierto y con un poco el cuerpo inclinado para darle la posición, el tiro perfecto, una definición estelar de Román Martínez, gana el pincha, que quiere seguir prendido, un estudiante que quiere seguir arriba, estudiantes de la plata, uno, Quilmesero, puso la firma Román Martínez. Lo describió perfecto Sebastián Pordomingo, gran gol, acomodó muy bien el cuerpo, abrió muy bien el pie, entraba al área, recibió desde la derecha, y Román Martínez, como ya pasó en otro partido, poco había hecho durante el transcurso del mismo, pero fue decisivo para los tres puntos. La toma, Díaz la recibe por la derecha, toca atrás para Garnier, Garnier la recibió, le jugó para Sebastián Romero, Romero encontró a Cauterucho, le va a levantar el centro, va Cauterucho, se metió en el área, puede rematar, enganchó, lo puede parar, le rebota ahora, tiró Carles, un rebote le quedó, ahí está, el gol de Cauterucho, tiró gol, gol, gol. Gol, de Quilmes, el oriental, Martín Cauterucho le quedó la pelota en el área, y no falló, y le pegó de zurda arriba del ángulo superior izquierdo del Árgero Villar, a los 38 minutos 50 del segundo tiempo, consigue empatar el partido para que la espuma empiece a subir, y Quilmes quiere mucho más en el partido, y lo recibe Cauterucho y remata, y nada puede hacer Villar, Cauterucho ahora empata el partido, Estudiantes y Quilmes, están 1 a 1 en La Plata. Ese es un goleador, el que aparece, aunque en todo el partido el relator casi no lo nombre, esto pasó con Cauterucho, quizá en la primera clara que tuvo, Cauterucho en la primera que tuvo además, no solo que terminó, sino que gestó, fue él el que la empezó, el que la pelió, el que contó con la colaboración de los defensores de Estudiantes, pasó por entre medio de ellos, la cedió, la recibió, y líquido a Justo Villar. Decíamos, gana Estudiantes justificadamente, pero solo 1 a 0, y ahora 39 del segundo tiempo, el Pincha, que trabajó por los 3 puntos, en su casa solamente tiene 1, por el gol de Martín Cauterucho a los 38. Tiro de esquina para Estudiantes. Mejorando tu clima, mejorando tu vida, aire acondicionado central BGH. Córner, que ahora se hará desde la extrema izquierda, 47 de 48, se cumplen del segundo tiempo, 1 a 1, centro, arriba a Laje, le queda rebote, y ya está, lo tiene, tapón alquero, rebote, ¡Gol! ¡Zapata! ¡Gol! ¡Gol! De Zapata, Dubán, Zapata, el zapatazo, desde el piso, para tocar la pelota a los 47 minutos del segundo tiempo, y darle sobre el epílogo final, la victoria al Estudiantes, desde el piso y de Zurda, con la cola sentada en el área, desde la área chica, ahí tocó el valor ante la mirada de Trípode, tocó de Zurda, el balón se metió esquinado al palo derecho, y esto de antes, lo gana y lo va a ganar, con el gol de Dubán, Zapata, porque si no la gana, la quiere empatar, pero la gana, la gana, porque a los 48, Estudiantes ha marcado el segundo, lo hizo Dubán, Zapata, Estudiantes 2, que el mes 1. El primer aplauso para el Chino Benítez, que ya estaba en la cancha, Leandro Benítez, que tira un zurdazo, y allí ante la respuesta del arquero, Después Dubán, Zapata, que tiene algo especial, y le sienta bien al pincherrata. Bueno, Dubán, Zapata, con este gol, le da los 3 puntos a Estudiantes, que ha trabajado durante todo el partido para quedarse con el primer triunfo en la plata.